¿Did you get tested yet? ¿Did you get tested yet? ¿Ya te hiciste la prueba? Here we go, here we go Esto no es un juego Quiero que tú sepas Que esto es serio No lo ves This is serious, man Cúbrete la boca Guarda tu distancia Lávate las manos This is serious, man This is something serious I want you to acknowledge You've got to protect yourself And everybody else Take over your mouth Lay six feet apart Wash your hands every day Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Did you get tested yet? Oh, oh ¿Ya te hiciste el juego? Oh, oh, oh Esto no es un juego Quiero que tú sepas Que esto es serio No lo ves This is serious, man Cúbrete la boca Guarda tu distancia Lávate las manos Yeah This is serious, man This is something serious Yes, I want you to acknowledge Yes, I want you to acknowledge You've got to protect yourself And everybody else Work over your mouth Lay six feet apart Wash your hands every day Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!